La Fuerza Pública recuperó una motocicleta robada hace ocho días y detuvo al sujeto que la trasladaba. El hecho se presentó en la comunidad de Lomas de Cocoría en Pérez Celedón. Asimismo, se decomisaron dos armas punzocortantes y se aprendió a quienes las portaban. Eso es parte del resultado del operativo de diciembre seguro que llevan a cabo en el Ministerio de Seguridad Pública.